hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el videito de hoy es de compras de catálogo y pues esto es nada más para compartirles las compras que pues he hecho y los productos que pues estaré probando y para recomendarles o no pues están con estuve comprando estas espirales mágicas salen bastante bien no se deforman tan rápido lo que me gusta es que pues no rayan las ollas también estuve adquiriendo este gel adherente contra la grasa incrustada de la cocina con aroma de kiwi lo siguiente es una tacita inhaladora pues esto te sirve cuando tienes tu nariz tapada aquí trae las instrucciones esta tacita la estuve pide y pide y hasta que por fin me llegó porque siempre se agotaba y también estoy pidiendo estos trastecitos que no me acuerdo si estaban en creo que quince o dieciséis presos pues yo los quiero más que nada para la escuela de mi hija que lleva su frutita o algo y pues su loncherita por eso le pedí pues estos trastecitos para ponerle lo que es su frutita o un sándwich esto es de abón creo que no lo mencioné de velcro le estuve pidiendo el magnolia todavía no les he podido hacer la reseña ya tengo la muestra ya la estuve probando así que yo creo que ya cuando abra este es cuando ya les voy a hacer pues la reseña estuve pidiendo también este perfumito que se llama amilet de saison es un perfumito que venía en la hoja de remates estos me los vendió mi este me lo vendió mi consultor en ciento cincuenta y este kit venía este de magnolia venía en kit con este mítica pequeño y este labial de lebel row intense y pues estuve pidiendo también el prins este todavía acá no sé por qué en méxico no lo han sacado en el canal de mi hermosa sarai ya está una reseñita les voy a poner el link de su canal pues para que pasen y vean su opinión sobre esta fragancia más que nada ella fue la que me lo antojó porque me dijo bueno dijo en su videito que olía bastante rico así que pues se lo pedí a mi consultora y afortunadamente si me llegó ya que en méxico no está vigente ese producto pues lo encontró en su página de remates y este perfumito venía no sé si dije era sprints venía con este esmalte ahí por como puedo ver no sé si lo voy a apreciar en la cámara es como un morado es el tono ajá tono morata de arabe nada más estuve pidiendo dos perforadoras que venían en 19 pesos pues esos son para mi niña el nuevo gel exfoliante y aclarador con polvo de arroz el aclarador para contorno de ojos con polvo de arroz estos dos productos son de piel de porcelana y este delineador líquido de 12 aceites y pues estas serían todas mis compritas de catálogo de este mes de mayo esperen ya pronto las reseñas ahora si de las fragancias y pues ya estaré también platicándoles que tal me va con estos nuevos productos porque estos son nuevos en la línea de piel de porcelana y pues eso sería todo por mi videito de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye